Chupa Chiquititas Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Quedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos todo el piezo otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa Chupa Allá Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Quedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon Chupa Chon Chupa Chiquititas Chupa Chiquititas Chupa Chiquititas